Mi nombre es Catalina Ardila, soy jefe de lealtad y fidelización en Ciudaddemascotas.com. Hace cuatro años trabajo acá, Ciudaddemascotas.com es un e-commerce para mascotas. Acá la gente puede encontrar alimento, accesorios, antipulgas y todos los productos que necesiten para su perro y su gato. Ciudaddemascotas.com nace de la necesidad que en este momento están teniendo los dueños de mascotas. Vemos que el mercado de las mascotas ha crecido un montón y las mascotas se han convertido en parte fundamental de la familia. Lo que queremos es llegar a esas personas que tienen poco tiempo realmente, que no quieren salir de su casa. Y hacemos todo mucho más fácil, les llevamos el pedido a la puerta de su casa. Las personas ingresan a Ciudaddemascotas.com, hacen su pedido. Si están en Bogotá, Medellín y Cali, el pedido le llegan menos de 12 horas. Si las personas están en otras ciudades, ya el costo depende del peso y de la distancia. Tenemos una bodega donde tenemos más de 2.000 productos en el barrio Los Alcázares y desde ahí distribuimos a todas las ciudades. También tenemos bodegas en Medellín y en Cali, que son nuestros hubs. Ellos nos ayudan a distribuir a la zona norte de Colombia. Esto nos ayuda a reducir los tiempos de entrega y también los costos a las personas. Generar una empresa por comercio electrónico en un país como Colombia no es nada fácil porque realmente es nuevo. Entonces la gente todavía tiene mucha desconfianza, toda esta inseguridad que les transmite pagar por su tarjeta de crédito en internet, que no saben si les va a llegar el producto, es un poco complicado. Pero básicamente las personas en estos años se han venido acostumbrando a esto y es una cosa que les facilita la vida. Les evita vivir a un lugar lleno de gente, con gestiones, pueden optimizar mejor su tiempo. Hemos venido también haciendo un trabajo de educación a la gente, no solo del trato a las mascotas, sino de una nueva tendencia en compras. Fuimos convocados por la Cámara de Comercio para trabajar en Cyber Lunes. Fue una gran oportunidad, especialmente para las personas que tienen mascotas. En este Cyber Lunes siempre estaban tiendas de ropa, de camas, de accesorios, pero nunca mascotas. Les invito a ingresar a www.cidademascotas.com. Aquí encontrarán todo para sus mascotas. Tenemos un equipo de veterinarios y zootecnistas en nuestro contact center, donde las personas pueden llamar y hacer sus pedidos. También hacer consultas básicas veterinarias o a través de la página directamente.